Hola que tal muy bien de ustedes, bienvenidos a su canal Android Studio chicos, gracias por estar aquí y nada, compartir Gaia en el canal En el día de hoy les vengo a traer a ustedes la revisión de este reloj celular Kenshin da, facilitado por la empresa Banggood Recuerden chicos, en la parte de la descripción van a encontrar los links para que puedan adquirir este producto Si pues nada, están interesados en comprarlo después de esta genial unboxing y la revisión de este gadget Así que nada chicos, vamos con la revisión de producto Bueno chicos, como les dije al inicio del video, les vengo a traer a ustedes o a enseñarles este reloj que se llama Kenshin da Es facilitado por la empresa Banggood, dispone en tres colores diferentes, rojo, amarillo y verde Si, es un celular reloj muy muy genial, con unos acabados muy chéveres, ya los estuve pues revisando para mostrarles a ustedes Y pues de verdad me pareció muy muy genial Así que sin preámbulo vamos a mirar que contiene la caja Directamente pues nos lo facilitaría la empresa Banggood Vamos a encontrar lo que viene siendo el reloj, vamos a dejarlo por acá un momentico Vamos a encontrar entonces lo que viene siendo un dispositivo bluetooth Dispositivo bluetooth Vamos a dejar por acá Vamos a encontrar un cargador de pared También nos van a facilitar el conector pues para todas las casas latinoamericanas Que yo creo que la mayoría son de los de dos paticas Vamos a encontrar lo que viene siendo el cable de datos USB, micro USB Y también pues para cargar lo que viene siendo el equipo ¿Verdad? Vamos a encontrar el cable para cargar el bluetooth Recordemos que el bluetooth pues es con batería, es muy chévere Y finalmente vamos a encontrar lo que viene siendo el manual del usuario Simplemente pues como para que lo tengamos en cuenta a la hora de adquirirlo Vamos a ver esto por acá Vamos directamente con lo que viene siendo el reloj Ahí está, voy a acercarlo un poquitico para que ustedes lo puedan observar Es un reloj muy bonito Como pueden observar al tacto El pulso es de goma El pulso es de goma como pueden observar Y vamos a encontrar entonces una pantalla deslizable Con sensibilidad al tacto ¿Verdad? Está muy genial Vamos a proceder a prender el equipo para que ustedes lo puedan ver funcionando Ahí está, Kenshin da Facilitado recuerden chicos por la empresa Banggood Una empresa muy seria Los envíos son directamente Ahí está A donde ustedes vivan Envían a todo el planeta Y pues nada, los medios de pago son súper interesantes Pueden pagar con tarjeta de crédito Pueden pagar con Paypal Bueno chicos, inicialmente entonces ¿Qué vamos a encontrar en el reloj? Como les decía, vamos a encontrar un reloj con pantalla deslizable Vamos a encontrar una pantalla táctil Como pueden observar, vamos a mirar aquí Si se nos puede mirar un poco mejor Déjenme, vamos a mirar a garantizar a ver si nos puede enfocar Ahí Vamos a encontrar entonces una pantalla deslizable Vamos a encontrar prácticamente un equipo celular Que lo vamos a poder controlar tanto con la pantalla O con los botones táctiles que vamos a encontrar en la parte de acá Podemos deslizarnos acá Vamos a trasladarnos en los menús de mensajes Vamos a encontrar una pantalla multimedia Registros de llamadas Herramientas, perfiles Y otros accesos directamente Al momento de cerrar vamos a encontrar que nos puede facilitar la hora el smartwatch Como pueden observar aquí en la parte trasera Vamos a encontrar Permítanme lo abro Vamos a encontrar la batería Una batería de litio De 950 mAh Con una muy buena duración Y vamos a encontrar un equipo directamente con doble SIM card Vamos a cerrar esto Ahí estaría Vamos entonces a continuar observando lo que podemos encontrar acá Vamos a encontrar entonces en el menú Ahí en el menú Vamos a poder encontrar el apartado de multimedia Donde vamos a tener cámara Que la pueden encontrar en el lado lateral Ahí está Una cámara VGA Vamos a encontrar entonces también el apartado de video Como pueden observar aquí estaría el video Voy a colocar aquí mi mano como para que ustedes la puedan ver Eso es Ahí estaría Vamos a encontrar entonces Vamos a tirar para atrás Vamos a encontrar el apartado de para checar las imágenes Vamos a tener un audio Vamos a tener pues el MP4 Radio FM Ahí está Esto en cuanto a la parte de multimedia En el registro de llamadas Vamos a encontrar pues todo el tema de las llamadas perdidas Llamadas marcadas Es súper importante decir chicos Que al momento de enlazar el teléfono El smartwatch Vamos a enlazarlo con el bluetooth Y así va a ser muchísimo muchísimo más fácil Déjanme les enseño Para que ustedes puedan ver el bluetooth Va a ser muchísimo muchísimo más fácil La comunicación Pues con este reloj verdad Vamos a dejar esto por acá Y pues este vendría siendo lo que es el bluetooth Bluetooth muy genial Muy chévere Que nos va a permitir pues realizar todo el proceso De comunicación directamente enlazado con nuestro smartphone Perdón con nuestro smartwatch La costumbre ok Entonces como les decía chicos Vamos a encontrar el apartado de registro de llamadas Vamos a encontrar el apartado de herramientas En el apartado de herramientas vamos a encontrar lo que viene siendo Internet Pues porque obviamente nos podemos conectar mediante 2G Si lo que viene siendo la GPRS Los antiguos contactos de internet Bluetooth Vamos a encontrar un tema de alarma Un calendario Ahí está Calculadora Ahí estará ya el apartado de la calculadora Si Vamos a tirar para atrás Y una serie de herramientas chicos Que nos van a permitir disfrutar en su totalidad De este dispositivo Recuerden lo van a encontrar más o menos alrededor de 30 dólares El envío es gratuito a toda parte del mundo De verdad es un reloj muy muy chévere Ya lo estuve pues como probando con el dispositivo bluetooth Las llamadas entran súper bien Son muy geniales Y nada chicos Los recomiendo para que todos ustedes pues puedan adquirir este producto Recuerden en la parte de abajo van a encontrar Todos los links para que puedan adquirirlo El pulso de goma es muy genial Muy chévere Y pues de verdad me pareció muy bonito Vamos a probarlo directamente Como me quedaría en la mano chicos Para que ustedes puedan observar Como pues se vería Ahí está Permítanme Un segundo Todo esto lo hacemos en vivo y en directo en Android Studio Nos gusta trabajar en vivo y en directo Así que nada chicos Así se vería el reloj directamente En nuestra muñeca Ahí está pulso de goma Simplemente pues para contestar una llamada Oprimiríamos el botón lateral Para verificar la hora O simplemente lo deslizaríamos Y oprimiríamos el botón de contestar Llamada Así que nada chicos Les recomiendo este producto de la empresa Banggood Muchísimas gracias a ellos por enviármelo Y pues nada chicos Un abrazo para todos ustedes Recuerden este es su canal Android Studio Gracias por estar aquí Y compartir pues cada video del canal Mi nombre es Cristian Rojas Un saludo para todos ustedes Y hasta la próxima ¡BAM!